Yo te prefiero Fuerte el foco Inalcanzable Yo te prefiero Irrescible Casi tocable Tus ojos caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Descarándote Sé que te explica pensar Hasta donde llegue Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi presión americana Es una condena agradable En instantes de yo Suido como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De saber Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.